¡Hola! Bueno chicos, estamos un día más, a ver si pillamos a Onixia. Vale, he de decir que lo he puesto en 25 jugadores, aunque he mirado que la montura también se puede coger en 10. Pero bueno, por probar, vamos a hacerlo hoy en 25, ¿vale? Pero sí que se puede hacer en 10. Suéltamelo, por favor. A ver, los bichejos, vengan pa' acá, bichejos. ¿Y ya está? Vale, habrá caído. Mira, cae, es que abro y está la cabeza de Onixia aquí, de verdad. Y no, caperuza, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues nada, siguiente. Segundo intento con Queen de Queen Polleces. A ver si la suelta. Dios mío, por favor, que es Queen de Queen Polleces. Vale, por favor, Onixia, por favor. Oro, demo. ¡Y no la ha soltado! ¡Guau! ¡Qué bien! Vamos con mi main, cuchofleta. Vamos a ver si cae, por favor. Venga, vamos a darle. Vale. A ver, por favor. Me voy a cagar en tu puta vida, zorra. ¿Eh? En tu puta vida. Siguiente intento. Por favor, Onixia. Joder. Deja de ser tan puta. Vamos. Vengan conmigo, vengan. ¡Vengan! Vale. ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué asco de vida! Sí, intento. Ay, por favor. Sueltamelo. Vale. Por favor. Por favor. Por favor. Querida maga. Por favor, haz tu magia. De verdad, qué asco de vida. Pues no. No, me ha tocado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado este vídeo. Adiós. Esperamos que te haya gustado este vídeo. Por favor, dale a like, comenta y compártelo con tus amigos. ¡Y suscríbete! ¡Gracias! ¡Súpermite world!